¡Suscríbete al canal! 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 Atrás de nosotros Espérale, espérale Espérale, espérale Dale, dale, dale Ponte un consumible compañero Ponte un consumible que te van a matar Espérale Compañero, ponte un consumible que te van a matar Espérale, espérale, espérale No compañero, ¿por qué te moriste? Y bueno amigos, espero que les haya gustado Esta partida, hemos quedado sexto Fue mi primera vez que jugué Y no se me dio tan mal Espero que te haya gustado, si es así dale like y suscríbete al canal Activando la campanita de notificaciones Y hasta el próximo video, adiós